Y surgen nuevos pormenores sobre ese brote de E. coli en la preparatoria Help Me. Un nuevo reporte revela que un empleado de alimentos posiblemente causó este brote que terminó con 16 personas enfermas en septiembre. Investigadores ahora creen que el brote estaría relacionado con sándwiches que fueron preparados en esa cafetería y que tenían cierta toxina liberada por la bacteria. Al menos dos personas terminaron hospitalizadas.